Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez a una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias por amarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi razón Por eso me voy Dime qué es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 mira Mírame, mi niña Mira que mi alma sangra Mírame, mi niña Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez a una vida feliz Por eso me voy Dime qué es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Mírame, mi niña Mírame, mi niña Mírame, mi nos voy Gracias por ver el video.